Este 2 de octubre, Visión Informativa, el noticiero del Instituto Morelense de Radio y Televisión, transmite en vivo desde el Centro de Convenciones World Trade Center en Xochitlpec. Con todos los pormenores y comentarios de la presentación de Mira Morelos, tres años de resultados. Transmisión en vivo desde las 11.30 de la mañana. Canal 49, el canal de Morelos. Canal 154 y 895 de Easy y por www.imryt.org.